15, 16, 17... ¿Pero por qué lo moviste? No, 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 no. Simplemente algo así. Es como un poquito más bajo de la línea. Sí, más bajo. ¡No! No, pero todavía no es. Ya, y después en 10 segundos... Ya, ahora, ahora. ¿Hasta donde vimos, po? Jajaja. Son sombras terribles. Son sombras, boites. Arregla, 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 arregla. No lo hagas. Nadie la trae la piel y no sé. Tendría que dar menos... Tendría que dar menos... Murano debería estar aquí. Debería estar en el orden. Ya, gracias. No, menos 0,2. Ya. No, pues y más... Menos 0,2 más... 1,5. ¿Por qué se registra, po? Ah, se registra. ¿Cuánto se les ha movido la... la sombra? ¿Cuánto? Pero dígame, pues... La cámara no es. A ver, la primera era en 20... Bajo como un centímetro cada uno. Sí. ¿Un centímetro cada? Sí. ¿Cada qué? El punto uno al punto dos... No, mira, po. La primera dio 23, luego dio 22, pues... ¿Y la otra? Falta la otra. Sí, pues estamos calculando ahora, entonces sería... ¿Cuál es? Menos 0,2. Menos 0,2. Eh... 21. 21. Eh... ¿Por qué 21? 21. Por el radio. Está bajando en una esa cosa. 23, 22, 21. Vale. ¿Cuánto mide su comando? Eh... Eh... Era el 96. 96. ¿Cuál se les dio la sombra? Eh... 22. 23. 0,2 horas. ¿Se les dio 19 y algo? ¿Sabes? Creo. No sé. ¿En qué uso? Se me dio como cultura de estos. Bueno, creo.